muy buenas tardes, bienvenidos a nuestro cierre del reto, ya es el reto número treinta y cuatro el que estamos cerrando, hemos hecho esta iniciativa de los retos por varios años, ya más de mil setecientas personas han pasado por los retos, y se han llevado herramientas en cualquiera de los cuatro temas que hemos estado repitiendo, tenemos un reto que es introductorio, que hicimos hace un par de semanas, este segundo tema que es el de las conversaciones difíciles con el poder del coaching que estamos cerrando el día de hoy, y tenemos también otros dos temas, uno que vamos a repetir dentro de un par de semanas, que es las emociones y el coaching, en un reto que inicia el once de septiembre, y uno en un cuarto que generalmente lo hacemos alrededor de diciembre, enero, que se llama Planeando tu mejor año con coaching. Así que tenemos cuatro retos diferentes y han sido muy muy exitosos. Bienvenidos a todos, gracias por estar aquí en esta clase de cierre, y vamos a iniciar con su participación en el chat, les voy a pedir que me vayan escribiendo en de qué lugar se están conectando y cuál es la emoción que tienen ahora. Vamos a ver quién está por aquí conectado y cuál es la emoción que tienen ahora. Y vamos a revisar la información en un momento. Muy bien, gracias. Entonces, por favor, vamos a escribir en el chat de de qué lugar te estás conectando y cuál es tu emoción ahora. Un par de personas no habían recibido el enlace y se la hacen bien, entonces espero que estén conectándose, pero escríbanme por ahí en el chat de dónde te conectas y cuál es la emoción esta mañana. Y también tenemos un botón de preguntas y respuestas. En cualquier momento pueden escribir ahí alguna pregunta que tengan de lo que vamos cubriendo y las vamos a ir revisando conforme avanzamos. Bueno, espero que estén bien los settings. No estoy viendo respuestas. Espero que sí puedan usar el chat. Si no, pónganme, si hay algún problema, pónganme en la sección de preguntas y respuestas. Y vamos a iniciar. Nos vamos, nos vamos a estar reunidos hoy en 90 minutos. La primera parte, ya me contestaron aquí que el chat no aparece disponible. Déjenme ver si puedo agregar esto, arreglar esto. Y cuando se genera la 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 reunión, creo que a veces hay un. Hay algo que hay que cambiarle y seguramente me lo pusieron mal. Bueno, no, no tengo, para no perder más tiempo, no estoy viendo aquí dónde dónde corregir esto, pero sí veo sus comentarios en la sección de preguntas y respuestas. Entonces, pueden participar por ahí, yo las voy a estar leyendo. Entonces, en la sección de preguntas y respuestas, me pueden poner de dónde se conectan, cuál es la emoción el día de hoy. Y también preguntas que se les vayan ocurriendo en el camino, las vamos a ir revisando por ahí. Bueno, vamos a avanzar con nuestro contenido el día de hoy, conectándose desde Atlanta. Gracias, bienvenidos. Muy bien. Vamos a hablar de coaching, que es de lo que se trata en nuestros retos. Y la primera cosa que nos gusta dejar siempre muy claro es cómo funciona el coaching, lo hemos visto en retos anteriores, y es esta gráfica que tenemos que representa el triángulo del coaching, que es las tres etapas que aunque en diferentes metodologías de coaching le llaman de maneras diferentes, nosotros las simplificamos como meta plan ejecución, porque el coaching se trata de eso, de primero que nada clarificar de qué se trata la meta que queremos lograr, después establecer un plan de acciones de lo que queremos hacer para lograrla, y luego trabajar en ejecutar esas acciones para lograr los resultados que queremos. Entonces, meta plan ejecución es el viaje que se hace en un proceso de coaching, donde un coach generalmente cuando les venden un proceso de coaching o cuando ustedes se hacen coaches y venden procesos de coaching, generalmente se venden conjuntos de sesiones que pueden ser 10, 15, 20 sesiones, y lo que hacemos en esas 10 sesiones o 12 sesiones es justamente este viaje que marcan las flechas en esta lámina, es ir de definir la meta, que es lo que verdaderamente quiere la persona, encontrar los valores, qué le da cuando lo logre, bajar a cómo lo puede lograr, cuál es el plan, y luego irnos a la ejecución, y es justamente el viaje que hacemos de lo que llamábamos del estado presente al estado deseado. En nuestro tema, en esta ocasión en el reto, que es el tema de las conversaciones difíciles, pues vamos a ver cómo aplicamos esta misma metodología de meta plan ejecución, y cómo aplicamos algunas de las técnicas del coaching para esto que se ve como en este gráfico, que esto que se ve peligroso con curvas, con indefinición, con riesgos, y cómo trabajar con las conversaciones difíciles para volverlas, más bien pláticas productivas, que nos generen los resultados que queremos lograr. Entonces, la primera cosa que vimos en el reto fue que conversaciones difíciles, en el caso del coaching, es trabajar en, primero, clarificar la meta. Cuando tengo una conversación difícil, a veces tengo que hacer el trabajo, que muchas veces no lo hacemos, y eso lo hace más difícil, de pensar, bueno, ¿qué quiero? ¿Qué quiero de esta conversación y cómo voy a obtenerlo? Todos queremos algo de una conversación difícil. Parte de que la cataloguemos como difícil es porque hay algo importante que queremos de ella. También hablábamos de explorar los valores, que es importante para mí, qué emociones me genera el tener esta conversación, y hablábamos de ciertos modelos mentales, que pueden ser nuestras creencias, nuestras perspectivas, las ideas que tenemos acerca de nosotros mismos y del mundo, y que pueden a veces limitarnos o detenernos de entender a otros. Entonces, hacíamos en el reto una, como una subdivisión de temas, digamos, alrededor de la conversación difícil. Decíamos, por un lado está el riesgo. El riesgo puede estar implícito en el contenido de la conversación, o puede ser un riesgo a mi identidad, a mi credibilidad. Lo que me molesta de esta conversación es que mi imagen está en riesgo. Puede ser algo que suceda. Otro aspecto son las opiniones. Yo tengo mis opiniones de mi propia realidad, y eso a veces me genera perspectivas limitadas, porque creo que yo tengo la razón, y los demás que no piensen como yo, no tienen la razón. Y también la otra persona tiene otra perspectiva y tiene otra realidad. Entonces, está el aspecto de las opiniones. Y por último, está el aspecto de las emociones, ¿no? Con las conversaciones difíciles, generalmente vienen las emociones álgidas, ¿no? Puede ser ansiedad, miedo, temor, frustración de que no estamos llegando a un acuerdo, enojos, y todo esto participa como parte de lo que hace a una conversación difícil. Entonces, tenemos el elemento riesgo, el elemento opiniones, el elemento emociones. Pero hablábamos que para tratar con ellas, lo mejor es empezar a disectarlas y empezar con el poder de algunas técnicas de coaching, empezar a checar algunas cosas, como por ejemplo, primero que nada, el chequeo de la realidad. Si esto es verdaderamente difícil, o yo lo estoy haciendo difícil, o qué lo está haciendo difícil. Lo está haciendo difícil el tema, lo está haciendo difícil el resultado buscado, lo está haciendo difícil la persona que es mi interlocutor, qué es lo que hace a la conversación difícil, o que yo la catalogue como difícil, y hacer un buen chequeo de la realidad, y abordarla, como decíamos, más con la mente y el corazón abiertos para lograr los resultados que quiero. Hablábamos también de que otro elemento muy importante del coaching es mi meta, ¿no? ¿Qué quiero lograr con la conversación? Pero en el caso de las conversaciones hablamos de dos metas, dos metas que hay que conciliar, porque es la meta que yo quiero de esta conversación y la meta que mi interlocutor quiere de esta conversación. Y muchas veces lo que lo hace difícil es que solamente quiero ver mi meta, pero tengo que ponerme los zapatos de la otra persona, y qué gana esta persona de la conversación, qué es lo que quiere la otra persona, y cómo vamos a lograr entre los dos conciliar tu meta con mi meta para que esto se vuelva una plática productiva, en lugar de una conversación difícil. Y luego el estado, qué me va a hacer sentir seguro durante la conversación, y cuáles son los valores, qué es lo que es realmente importante para ti o para mí en esta conversación difícil. Entonces, todos estos son elementos que son parte de las cosas que se hacen en coaching, que vamos a ir, vamos a ir revisando a lo largo de los primeros 30 minutos de esta presentación, y que justamente nos, nos llevan a lograr que las prácticas, las pláticas se conviertan en productivas en lugar de ser difíciles. Empecemos con el chequeo de la realidad. El chequeo de la realidad es darme cuenta que todos tenemos una percepción diferente de nuestra realidad. De hecho, hay teorías que dicen todos estamos creando nuestra realidad, no hay una realidad, hay como realidades paralelas que todos estamos viviendo, y entonces yo tengo una manera particular de decodificar lo que pasa a mi alrededor y generar con eso lo que llamo mi realidad, y viene de mis ideas, de mis sucesos, de mis percepciones físicas, mentales, etcétera, y les pongo una carga emocional a todo eso para generar mi realidad. Cuando todo esto lo filtro, además, con la colección que tengo de creencias, que pueden ser algunas limitantes, otras pueden ser empoderadoras, con mi colección de valores, entonces se genera algo único, algo en donde mi realidad, pues es diferente a cualquier otra, no es tu realidad, y tu realidad es diferente a la mía también, tenemos realidades totalmente diferentes. Entonces, es importante el que captemos este concepto como parte de acercarnos a una conversación difícil, y nos demos cuenta de que, bueno, el primer punto es reconocer que tú y yo no estamos viendo las cosas de la misma manera, porque somos dos seres humanos diferentes, estamos viendo dos realidades diferentes, y entonces tenemos que conciliarlas como parte del trabajo que vamos a hacer juntos, porque no son iguales, no pueden ser idénticas, y para esto entonces tenemos que trabajar con metas, no solamente mi meta, sino la meta de los demás, exactamente qué quiero de la conversación, pero qué quieren también las otras personas, y hacerlo con precisión, porque un error muy común que tenemos es no definir nuestras metas con precisión. En coaching hablamos de definir las metas con total claridad, definir la meta exacta, con el mínimo de ambigüedades, el mínimo de áreas grises, y eso significa que yo puedo, en lugar de decir, quiero dejar esta conversación sintiéndome positivo, que es una meta válida, pero todavía es un poco, un poco vaga, puedo agregarle más definición y decir, quiero dejar esta conversación con una acción específica, una fecha para nuestra próxima conversación, y una sonrisa, y ahí estoy dándole una definición todavía más precisa, ¿no? Estoy, estoy intencionalmente compartiendo mi meta de que no solamente quiero platicar, quiero que salgamos con una acción, quiero que salgamos con una fecha, y quiero que salgamos bien, y eso ya le está dando una intención positiva a mi conversación, y una claridad de lo que espero de ella. A veces empezamos a discutir las cosas sin siquiera aclararle a la otra persona qué es lo que yo quiero de esta conversación, qué es lo que estoy buscando, cómo quiero salir de ella. Entonces, muy importante esta parte. Además de metas en el coaching, otra cosa que la que tomamos bastante tiempo en la certificación internacional, además de trabajar en técnicas de clarificación de metas, trabajamos también en técnicas de lo que le llamamos descubrir el valor detrás de la meta, porque muchas veces el valor es algo diferente a la meta misma, y les voy a poner un par de ejemplos. A veces las metas son materiales, ¿no? Quiero tener una nueva casa, pero bueno, y ya que tenga la nueva casa, ¿qué? Pues no se trata de la casa, a lo mejor se trata de la comodidad de mi familia, o quiero llevar mis hijos a un viaje, y la meta es el viaje y ahorrar y planearlo, pero ¿qué me da una vez que vayamos qué? No se trata del viaje, se trata a lo mejor de la felicidad de mi familia, o estoy buscando una nueva promoción en mi trabajo, y esa es la meta, sí, pero ya que lo logres, ¿eso qué te da? Te da orgullo, te da más dinero, te da realización, ¿qué es lo que logras? O si quieres mejorar en tu negocio, porque ya tienes un negocio y quieres que prospere y que sea más rentable, pero bueno, ya que tenga más dinero tu negocio, ¿eso qué te da? Tal vez te da estabilidad, tal vez te da tranquilidad. Entonces, el tema del valor detrás de la meta es un tema importantísimo. En el coaching hablamos de que esto, la definición de valor no son los valores universales, no son los valores generales de la humanidad. Valor, la definición de valor en coaching es muy sencilla, valor es lo que es importante para la persona, que puede ser diferentes tus valores que los mismos, a las cosas que tú les das importancia, pueden ser diferentes a las cosas que yo les doy importancia. Entonces, los valores también van a ser diferentes. Y es importante descubrirlos porque cuando encontramos que no se trata de la meta en sí misma, sino de lo que está detrás de ello, entonces me encuentro con que hay un motivador más fuerte. Le llamamos la gasolina para lograr la meta, el tener claridad en el valor. O me doy cuenta, tal vez, de que también puedo hacer honrar, le llamamos en el coaching, honrar en el camino mi valor mientras consigo esa meta. Fíjense que con las conversaciones es lo mismo. Tenemos que decir, bueno, tengo una meta de la conversación, quiero llevarme algo útil y concreto de esta plática, pero, y ya que la tenga, ¿qué? ¿Realmente de qué se trata? ¿Se trata realmente aquí de salirme con la mía? ¿Se trata realmente del bien común? ¿Se trata realmente de avanzar algún tema? ¿Se trata realmente de ayudar a esta persona? ¿O se trata realmente de que me ayude? ¿Cuál es el valor detrás de lo que estás buscando en la conversación? Y es muy importante tener definido no solamente mi valor, sino el de la otra parte, y conciliarlos en cuál es el valor para ambos. ¿Qué nos vamos a llevar una vez que logremos tener esta conversación? Hablábamos que otra sección muy importante en las conversaciones difíciles es nuestro estado de ánimo, ¿no? Desde el momento que decimos conversación difícil, ya le estamos poniendo la etiqueta de difícil y ya tenemos la reacción del del de la foto, ¿no? Ay, ahí viene esta conversación difícil, genera miedo, genera ansiedad, genera postergación, no queremos tenerla, que seguimos retrasándola, muchas veces esa conversación difícil llevamos retrasándola días, meses o años, porque no queremos tenerla, y eso es porque también estamos en un estado emocional, las las conversaciones difíciles tienen implícita una carga emocional, y tenemos que trabajar en reconocer cuál es esa y cómo me encuentro para ella. Entonces, tenemos que empezar por decir, bueno, para tener esta conversación difícil y convertirla en una plática productiva, lo que necesito es sentirme en un buen estado. Entonces, tengo que evitar todo lo que me va a poner en un mal estado. No voy a tener una conversación difícil si estoy enojado, o si me estoy sintiendo solo, o si estoy frustrado con otra cosa, o si tuve un mal día, o si me siento con hambre. O sea, muchas veces lo hacemos en el peor momento, y eso en lugar de ayudar, complica la conversación difícil. Tenemos que estar en el estado adecuado. Fíjense, una cosa que yo he experimentado en carne propia, que me ha pasado con mi esposa, con María, y creo que a muchas parejas, a veces las conversaciones difíciles las dejamos para el final del día, ¿no? Hoy tengo que hablar contigo, y vamos a hablar, bueno, pues al final del día, después de la cena. En el peor momento, porque estamos cansados de todo el día, queremos ir a descansar, la conversación se va a alargar dos, tres horas, vamos a perder dos, tres horas de sueño, y es el peor momento, ¿no? Y eso se arregla con algo tan sencillo como, oye, ¿cuál es el mejor momento para que platiquemos de esto? Y ponerle una fecha, ¿no? Como cuando hacemos cita con alguien, pues creo que el mejor momento será, tal vez que lo veamos en la mañana, el fin de semana que estamos menos preocupados, sábado en la mañana, domingo en la mañana, tal vez es un mejor momento. Entonces, desde ahí tenemos que empezar a trabajar esas conversaciones productivas. Por aquí tengo un comentario de Cristian en las preguntas, ¿puedes cometer graves errores si supones que quiere la otra parte o cuál es su estado de ánimo? ¿No sería mejor partir la conversación preguntando o explorando? Por supuesto, una de las cosas que más mal hacemos en la vida, y que en coaching muchas veces ayudamos a los clientes a darse cuenta de eso, es asumir, asumir. No tienen idea cuántas veces yo, dando coaching ejecutivo a líderes, a gerentes en las empresas, me dicen, es que no sé, si le digo esto así a mi empleado, cómo se va a sentir, este, me, me asumo, asumo que lo va a recibir bien. Y, o no sé si este tema va a ser delicado para mi jefe, asumo que quiere evitarlo. No, no asumas, ve y pregunta, oye, ¿es adecuado hablar de esto? Oye, ¿te sientes bien si hacemos esto? Oye, ¿podemos explorar tal cosa? Eliminar las, los, las, las suposiciones, y como nos comentó Cristian en la pregunta, partir de explorar o de preguntar exactamente las cosas, nos va a ayudar a eliminar suposiciones, y cuando eliminamos las suposiciones, ganamos claridad, y tenemos una mejor, una mucho mejor plática. Entonces, cuando hablábamos del Estado, hablábamos de que tenemos que sentirnos seguros para tener una plática productiva, y la seguridad va a venir de varios elementos, va a venir por un lado de nuestra actitud, pero también va a venir de reglas y de límites. A veces es necesario para una plática el, el establecer reglas y límites, ¿no? Tan sencillo como, oye, vamos a poner una regla. Si cualquiera de los dos se prende, y cualquiera de los dos aquí se calienta con esto, y, y lo vamos a notar cuando alguien eleve la voz, o cuando alguien haga tal cosa, tomamos un break, ¿no? Le paramos, la continuamos después. Esa puede ser una regla que me da seguridad, o puede ser un límite que me da seguridad. Entonces, es muy importante que, que tengamos claridad también en cómo vamos, no solamente estar seguros al llegar, sino cómo vamos a mantener la seguridad dentro de la conversación, y cuáles son esos límites, reglas, actitudes que nos van a permitir mantenerla. El otro tema que hablábamos en cuanto a seguridad en el reto es el de evitar el lenguaje amenazante, porque el lenguaje amenazante de inmediato nos va a, nos vamos a querer proteger, ¿no? Como en esta gráfica, pues de inmediato ponemos el escudito para que esto no, no explote en mí o no se me clave. Y muchas veces el lenguaje amenazante es el detonador en las conversaciones difíciles de que se vuelvan más difíciles. Y lo contrario, el usar el lenguaje no amenazante es lo que va a permitir que tengamos una plática productiva. Entonces, hablábamos de que parte de eliminar el lenguaje amenazante puede ser el cómo usamos las preguntas. Cuando usamos la pregunta, ¿qué es una pregunta abierta? Es una pregunta que provee especificidad. Cuando usamos la pregunta, ¿cómo? Estamos siendo curiosos, estamos explorando, estamos obteniendo más información. Y hablábamos de que en el coaching, y también en las conversaciones difíciles deberíamos hacerlo, hay que evitar la palabra ¿por qué? O la pregunta ¿por qué? Porque el por qué se siente como demandando justificaciones, es una amenaza para el cerebro. Yo bromeo en mis clases y conferencias que, pues nos lo dejaron nuestros papás desde chiquitos, ¿no? Cuando hacíamos la travesura y, ¿por qué hiciste esto? Y desde ahí venía ya el por qué se nos grabó como, tengo que justificarme, tengo que dar una explicación. Y que como niños además es, es, es cómico, ¿no? Porque nos hacemos la pregunta y no tengo idea porque lo hice, solo lo hice, ¿no? Entonces es algo que debemos, debemos evitar, el preguntas amenazantes y lenguaje amenazante. Otra técnica que vimos para esto, que es muy buena, es la técnica de pedir permiso. Tan sencillo como decirle a alguien, oye, ¿te puedo preguntar algo? Yo nunca, yo nunca le he hecho a alguien, oye, ¿te puedo preguntar algo? ¿Qué haya yo obtenido la respuesta? No, no puedes, no me lo preguntes. Nunca. O sea, eso es solamente, es solamente protocolo, es solamente diplomacia, el pedir permiso, sabemos que nos lo van a dar, pero intelectualmente, en cómo funciona nuestro cerebro, ayuda, porque la otra persona se siente respetada, la otra persona otorga un permiso, sí, pregúntame, o sí, dime, y eso establece algo más productivo y menos amenazante a su cerebro. Por eso esta técnica de pedir permiso, como decíamos, elimina la incertidumbre, porque a veces podemos ser más específicos. Oye, este es un buen momento para hablar de tal cosa, entonces ya te estoy diciendo de qué se trata, y además te estoy dando una salida, porque me puedes decir, no, no es un buen momento este, es mejor más tarde, o vamos a verlo mañana, o no ha acabado tal cosa, o no he reflexionado acerca del tema. Entonces, esta técnica de pedir permiso es súper útil, es una manera de trabajar con nuestro lenguaje para eliminar amenazas a los demás, y para que con eso podamos provocar más conversaciones productivas o pláticas productivas, en lugar de conversaciones amenazantes o difíciles. Y todo lo que hacemos en coaching es alrededor del concepto de crear conciencia, y crear conciencia está muy ligado con el tema que también tocábamos del observador. El observador es esta capacidad que tenemos los seres humanos, ningún otro animal la tiene, de poder no solamente hablar o actuar o pensar, pero también darnos cuenta de lo que estamos hablando, darnos cuenta de lo que estamos pensando, darnos cuenta de lo que estamos actuando, ser el observador. Pero poca gente lo practica, mucha gente simplemente va por el mundo, va por el día hablando, actuando, pensando, y no observa esto. Y hablábamos de que el meditar es una técnica importantísima porque la meditación ayuda a desarrollar nuestro observador. El observar nuestra respiración por unos minutos, cómo entra y cómo sale, en una posición cómoda, en silencio, es una manera de entrenar a nuestro cerebro a que esta capacidad del observador esté más activa, pueda estar acá viendo lo que está pasando. Y entonces, de esa manera que seamos más conscientes de cómo digo algo, cómo pienso algo, créanme, es súper útil, es súper útil. Con poco observador, yo puedo estar en una discusión en donde alguien me dice algo y reacciono con un comentario defensivo, con una actitud de observador, cuando estoy más entrenado como observador, recibo el comentario, que puede ser inclusive un comentario agresivo de una persona, no tiene que ser neutro, pero me doy cuenta, mi observador se da cuenta, y en lugar de que yo lance un comentario defensivo, primero mi cerebro me dice, te estás sintiendo atacado, me doy cuenta de eso, mucha gente no se da cuenta, simplemente contesta defendiéndose, pero qué útil es que yo tenga un cerebro que puede darse esa pausa de avisarme y decirme, lo que te acaban de decir, te estás sintiendo atacado. Y entonces, en lugar de hacer un comentario defensivo, poder decir algo tan sano como, ¿sabes qué? Esto último que dijiste, me hace sentir, me siento atacado con eso. Simplemente el exponer esa realización que tuve en mi cerebro es mucho más útil que defenderme, porque generalmente la defensa la hacemos con un contraataque, ¿no? Ah, pues es que tú también no sé qué, y atacamos a la otra persona en la conversación. Y qué útil sería neutralizar ese ataque para tener una conversación más productiva, con algo tan sencillo como expresar que mi observador se dio cuenta de, me estoy sintiendo atacado con ese comentario. Y de ahí, seguir, seguir platicando, seguir buscando acuerdos, seguir comunicándonos de una manera sana. Entonces, fíjense lo importante que es este tema del observador, es algo que en la certificación internacional de coaching y en muchos de los programas que ofrecemos, constantemente lo insisto, porque creo que es lo que nos va a poner un paso adelante. Hablábamos con, en la cápsula, con Alina Borbón, una de nuestras trainers, que es como este control de calidad, ¿no? Y de ahí es que saqué esta gráfica para ponerla en la lámina. Es como tener a este control de calidad que nos dice, a ver, lo que te estás diciendo está mal, o lo que te estás diciendo es negativo, porque el observador puede observar no solamente cómo estoy reaccionando a los demás y lo que les estoy diciendo, sino cómo me estoy hablando a mí mismo. Y darme cuenta, y decir, a ver, a ver, este, tienes un mal pensamiento, no tienes nada que defender de esto, no eres menos por el comentario de esta persona, o no tienes que probar nada. Y este gerente de calidad dan, haciéndome ver que ese pensamiento que tuve está defectuoso, que lo tengo que regresar y generar uno positivo que sí me sirva. Entonces me encantó la analogía que nos presentó Alina de la fábrica y el control de calidad. Tenemos una fábrica de pensamientos poderosísima que es el cerebro, pero está generando a veces una cantidad de productos defectuosos que tenemos que darnos cuenta y regresarlos en lugar de sacarlos. Y con eso va a mejorar mucho nuestra vida. Veíamos también en otra cápsula un acrónimo de la palabra empatía que nos presentó María Bruderlin, también otra trainer de la International Coaching Community, donde nos ha hablado de que había que explorar, para tener mejor empatía, podíamos explorar en lugar de escapar de las conversaciones, podíamos modelar con nuestra expresión, tono físico, etcétera, nuestro lenguaje corporal, podíamos preguntar de manera abierta, ser curiosos, averiguar cómo se está sintiendo la otra persona, aceptar las cosas también como están saliendo de la otra persona, tomar nuestro tiempo para reflexionar antes de contestar, usar la intuición para conectar con la información invisible que nos llega sin saber cómo nos llegó, y apoyar y ayudar. Y con este acrónimo podríamos aplicando a estas letras de la empatía también lograr mejores resultados. Hablamos también de perspectivas y hablamos de esta idea de que por muy negativa que sea la comunicación de la otra persona o la conversación, es más útil, en lugar de que yo presente un rechazo total, el que yo pueda decir, a ver, ¿qué puedo aceptar de esta información? Buscar ese 10% que es aceptable, ese 10% que me gusta, aunque sea poquito. Ojalá sea más, pero si no, por lo menos un 10% decir, bueno, ¿sabes qué? Lo que me gusta de tu idea hasta ahora es esto. Este poquito sí me gustó. Lo que sí acepto de lo que estás diciendo es tal cosa. Y de ahí seguir construyendo, elaborar, en lugar de usar el pero, no, es que pero lo que estás diciendo es tal mal, puedo decir, sí, tienes razón en esta parte y puedo construir encima de eso. Entonces, esto creo que también es muy útil, el buscar ese 10%. Y hablábamos también de un ejercicio poderosísimo que vemos como herramienta para coaching en la certificación. Los coaches profesionales aprenden a trabajar el tema de perspectivas con sus clientes usando la técnica de las cuatro posiciones, le llamamos. Aquí les dimos algo diferente, simplificado para el reto de conversaciones, en donde hablábamos de pensar en tres personas. Por un lado, mi receptor, o el receptor, que soy yo, que pienso cómo me siente, que estoy pensando, cómo quiero escucharlo. Por otro lado, en la otra persona, y por otro lado, también en este tercer neutro, que nos puede dar una opinión, ¿no? O sea, siempre hay, siempre hay dos personas involucradas, por lo menos en la conversación difícil, con perspectivas diferentes, pero puedo buscar esta persona, dos, que nos conoce a ambos, que puede ser neutro, y qué consejo me daría. Si yo fuera esa persona, ¿qué estaría diciendo de lo que estoy viendo con esta conversación difícil? Y luego la persona tres, que es lo que llamamos en la técnica, la cuarta posición, que es súper útil, que es pensar, bueno, ¿qué diría Dios de esta cosa que estamos discutiendo, no? ¿Qué diría un sabio que respeto, un maestro, o el universo, la naturaleza, lo que para ti represente un poder superior? ¿Qué opinión te daría de este desacuerdo, de esta plática que estás teniendo? Y el trabajar con estas perspectivas nos ayuda mucho a ampliar nuestra realidad individual, y darnos cuenta que hay otras maneras de ver las cosas, y que mi interlocutor las está viendo de una manera diferente, que la gente de afuera las ve de otra manera diferente, y que si yo fuera un sabio, un gurú, si fuera Dios, las vería de otra manera diferente. Entonces, esto le da muchísimo, muchísima conciencia y muchísimas cosas útiles a las conversaciones que estamos teniendo. En el coaching aprendemos otras técnicas de perspectivas, de manejo de perspectivas, como es el uso de metáforas, y como es el uso también de algo que viene de Carl Jung, de los arquetipos, es otra técnica que usamos, trabajar con arquetipos para abrir perspectivas. Pero todo esto es muy útil y se aplica directamente a las conversaciones difíciles. Y siguiendo con nuestro triángulo, que era meta, plan, ejecución, pues al final se trata de, bueno, voy a ejecutar mi conversación. Si ya tengo claridad en lo que quiero, ya tengo claridad en el valor que estoy buscando, si ya encontré no solo la meta y el valor, sino tengo algunas ideas alrededor de cómo establecer empatía, cómo ser más un observador, cómo no tener un lenguaje amenazante, cómo tener perspectivas amplias. Ahora llega la hora de ejecutar. Y en ejecutar, creo que una de las cosas muy útiles que cubrió el reto es darnos cuenta que no hacemos lo que hacemos para otras cosas, ¿no? Como el planear el antes, el durante y el después. A veces en las conversaciones difíciles simplemente nos arrancamos a discutir y a que se calienten las cosas sin haber hecho un trabajo previo de decir, primero, mi antes de la conversación. ¿Qué quiero? ¿Cuál es mi meta? ¿Qué es negociable? ¿Qué no es negociable? ¿En qué puedo ceder? ¿En qué no puedo ceder? ¿Cuál es el mejor momento? ¿Cómo establezco mi seguridad? Todas estas cosas que hemos cubierto que se pueden preparar en el antes. Después en el durante, ¿cómo mantengo mi seguridad? ¿Cómo mantengo mi observador? ¿Cómo elimino lo amenazante en el momento de la plática? Tanto lo que yo pueda amenazar al otro cerebro, como lo que sus comentarios puedan amenazar el mío. Todo esto que se tiene que hacer durante. Y luego el después, ¿cuál es mi seguimiento? ¿Cómo implementamos los acuerdos? ¿Cómo le damos seguimiento? ¿Cómo ejercemos el accountability, que le llaman en inglés, el mantener la responsabilidad del uno al otro de que esto se cumpla y se avance? ¿Cómo mantenemos la buena relación o la mejoramos? ¿Cómo salemos inclusive fortalecidos de esta plática con una mejor relación? Entonces todo esto entra en la parte de la ejecución. Así que comunicarse diferente para, en lugar de tener conversaciones difíciles, tener pláticas productivas, significa ejecutar conversaciones con empatía e intención positiva, significa lo que decimos los coaches, a veces tenemos que escuchar lo que no nos dice el cliente, no todo se comunica con palabras, lo que nos está diciendo con su energía, con su lenguaje corporal, con sus expresiones faciales, lo que captamos con nuestra intuición también, lo que captamos con el silencio que podemos aplicar nosotros o que la otra persona puede estar teniendo. Los silencios en las conversaciones difíciles dicen muchísimo, muchísimo. Están creando una reflexión de la persona y sabemos que un silencio puede venir por frustración, por enojo, por reflexión, por diferentes razones. Entonces el silencio está comunicando también. Y reforzar pensamientos empoderadores y afirmaciones. Todo esto es lo que hacemos y la idea del reto número 34 que acabamos de cerrar de conversaciones difíciles con el poder del coaching era compartirles estos conceptos para darles cosas muy prácticas que los ayudaran a convertir sus conversaciones difíciles en pláticas productivas. Voy a hacer una pausa en este momento para los que llegaron un poquito tarde. Nuestro chat parece que no está funcionando, me lo configuraron mal, pero la sección de preguntas y respuestas la puedo leer. Si me escriben ahí comentarios, preguntas, pueden usar esa sección. Y hago una pausa aquí para para que de esto que cubrimos en la semana de conversaciones difíciles y los conceptos que aprendieron y están aplicando qué preguntas tienen antes que entremos a nuestra presentación de otros temas. Pueden usar la sección de preguntas y respuestas, el botoncito de preguntas y respuestas que tienen por ahí en su menú del Zoom y escribir si tienen algún comentario, alguna pregunta. Y mientras van escribiendo ahí sus preguntas o comentarios, les comento un par de cosas. Para los que son nuevos a nuestros retos de habilidades coaching en WhatsApp, siempre les doy esta sorpresa cuando hacemos la clase de recapitulación de cierre, que creen que el reto no era gratuito. Y a qué me refiero con esto. Bueno, si te ha servido, si te ha dado algún concepto útil, si te ha dado alguna herramienta, si te ha dado algún aprendizaje, te voy a pedir que pagues el reto. Y la manera, hay seis maneras de pagar el reto que se me ocurrieron, todas muy sencillas. Número uno, recomienda el reto a tus amigos, a tus familiares, a gente que pueda beneficiarse de aprender habilidades de coaching y aplicarlas en su vida. Los retos los estamos repitiendo regularmente. Hay cuatro temas que vamos rotando y nuestro reto número 35 va a iniciar el 11 de septiembre, así que puedes invitar a la gente a que se registre en el mismo sitio que tú te registraste, www.retohabilidadescoaching.com Segunda manera de pagar, si haces lives en Instagram o Facebook porque para tu negocio o porque eres influencer o porque tienes seguidores, invítanos, invítanos a un live para hablar de coaching a tu grupo de seguidores y poder seguir compartiendo información de coaching. Tercero, en los retos no se cierran los grupos, los dejamos abiertos y a veces publicamos por ahí algunas encuestas, a veces hacemos preguntas y nos interesa mucho que participes en esas encuestas porque son respecto a temas, cursos que estamos preparando, ideas que nos ayudan muchísimo. Cuarta manera de pagar el reto, pues ojalá te hayas emocionado con lo que son las habilidades profesionales de coaching y quieras llevar esto al siguiente nivel porque una de las cosas que nosotros ofrecemos es la certificación internacional de coaching, que es tipo hacer una maestría, tipo hacer un diplomado, donde a lo largo de cuatro meses vas a aprender muchísimas técnicas que van a ayudar con todos estos temas que hemos estado viendo en los retos, con los cuales vas a poder no solamente transformar tu vida, sino ayudar a los demás a que transformen también su vida. Vamos a hablar un poco más de eso al final de al final de la presentación. Quinta manera de pagarnos, contribuye a una causa social. En los países latinos a veces creemos con crecemos con poca educación, al altruismo y al voluntariado. Esto es algo que yo experimentando vivir en los Estados Unidos lo he visto mucho más acentuado acá. Aquí hay verdaderamente miles de opciones para ayudar como voluntario, con dinero, de diferentes maneras. Algunas funcionan bien, otras no funcionan tan bien, pero encuentren una causa que les interese, algo que funcione bien y contribuyan a esa causa social. Nosotros trabajamos con dos cosas, principalmente una es el programa de la prisión aquí en Houston. Les voy a poner el sitio por si quieren explorar esa opción o si están aquí en nuestra zona. El Prison Entrepreneurship Program es un programa que ayuda a gente que está a punto de salir de la cárcel con habilidades de emprendedurismo para que puedan arrancar un negocio, encontrar más fácil trabajo, puedan rehacer su vida. Es un programa que ayuda a gente que están a dos o tres años de salir de la cárcel. Y el otro programa que es muy importante para mí, se los voy a presentar ahorita en el siguiente slide. Y última manera de pagar también, síguenos en redes sociales. Crecer nuestro número de seguidores desde el punto de vista del mercadeo es algo muy importante para nosotros y para también tener acceso a más gente con los mensajes y las cosas útiles que publicamos. Mantenemos siempre nuestras redes sociales muy educativas, así que conviene firmarse y seguirnos en ellas. Al final de la presentación les voy a poner un slide con todas nuestras redes para que le puedan sacar foto y se puedan conectar a nuestras redes. Bueno, la otra causa social que a mí me parece muy importante es el tema de los refugiados en el mundo. No sé si ustedes lo saben, pero estamos ya por arriba de los 90 millones de refugiados en el mundo. Si los refugiados, la gente que ha tenido que salir de su país por un desastre natural, por una guerra civil, por una invasión, por diferentes causas, si sumáramos toda esta gente, sería el país número 19, ya sería más grande que Alemania, que es la población de Alemania. Entonces el problema es muy muy grave. Esta primera foto que tenemos del lado izquierdo para mí es impactante porque creo que es la que resume la experiencia de ser un refugiado, el que tengas que salir de emergencia de tu casa con los niños en un brazo y una bolsita de las cosas importantes en el otro brazo y rehacer tu vida en otro lugar se me hace una de las experiencias más difíciles que podemos tener como seres humanos y por eso yo apoyo a a la organización de refugiados de las Naciones Unidas porque es la organización que recauda y gasta más dinero en ayudar en esta causa. No nos tenemos que ir ni a las situaciones de de Ucrania, ni de África, ni de Medio Oriente o de o de este Afganistán para pensar en en estas cosas. Simplemente aquí en Latinoamérica más de cuatro millones de venezolanos han salido de su país desde el dos mil catorce por los problemas en ese país. Entonces les pido que ayuden, les creé un un bitly, una un enlace corto que va directamente a donde se puede donar dinero, es ayudando refugiados para donar dinero a la organización de las Naciones Unidas, se llama United Nations High Commission of Refugees, que es la que gasta, como dije, mucho dinero que recopilan de donaciones para ayudar en todo el mundo a muchísimos problemas que hay de refugiados en todo el mundo. Bueno, el próximo reto, les decía, es el once de septiembre. Vamos a estar restaurando toda la información el lunes y martes para que ya quede disponible el próximo tema. Va a ser el de las emociones y el coaching. Pueden registrarse, si tomaron este resto de conversaciones difíciles, el tema es completamente diferente. Si tomaron el reto anterior de habilidades de coaching, también es completamente diferente. Esto es nuestro tercer tema. Hace muchos meses que no lo habíamos repetido, así que pueden tomarlo y correr la voz para que la gente aprenda de cómo trabajamos las emociones en el coaching. Y ahora para continuar, quiero presentarles la presentación que les comenté en el chat, en el grupo del chat, porque ahora, ¿qué hago con toda esta información? Todas estas cosas que aprendí y veo que hay mucho más que aprender, ¿qué hago con todo esto? Entonces, igual que la que en la foto de la sorpresa de que el reto no era gratuito, aquí tengo la foto nuevamente de Nina, de mi nieta, asombrada y bueno, ¿qué hago con todo esto? Y por eso me gusta presentarles como cierre de estos, de estas cápsulas y de ese trabajo que hacemos en las semanas, los tres secretos del coaching que transforman vidas y organizaciones. Y primero que nada, quiero darle la bienvenida a todos los que están aquí de lo que, lo que yo llamo ser futuros coaches. Algunos de ustedes a lo mejor ya lo son, hay gente que yo le llamo son coaches y natos porque dicen, pues no sé por qué, pero a mí la gente se me acerca, me hace preguntas, me pide ayuda, me cuenta cosas íntimas sin, sin conocerlos mucho y a veces decimos, ¿por qué pasará eso? Yo digo que a los que les pasa eso ya son coaches y natos, ya son un magneto, ya son un imán para jalar gente a que pida ayuda y que establecen rápidamente ese rapor, esa confianza para poder ayudar a los demás. Entonces, primero que nada, quiero darle la bienvenida a futuros coaches, porque si estás aquí, pues eres nuestro tipo de gente. Es porque te apasiona ayudar a la gente y es porque quieres hacer una diferencia en el mundo, mejorándote a ti mismo y ayudando a otros a alcanzar sus metas. Todos nuestros graduados del programa de certificación comparten esa pasión de ayudar a los demás creciendo, compartiendo, contribuyendo, haciendo una diferencia en ayudar a otros. Y quiero primero contarles a algunos de ustedes que no lo han escuchado, mi historia personal, no saben que soy Guillermo Mendoza, soy coach ejecutivo, soy uno de los master trainers para el International Coaching Community, soy conferencista global, cofundador con mi esposa de Impact Coaching Solutions, donde hacemos programas de liderazgo y hacemos coaching ejecutivo para gerentes y líderes, pero mi historia empezó realmente como una búsqueda de desarrollo personal, no siempre estuve en esto del desarrollo humano y el coaching, pero fue muy interesante que cuando tenía yo 10 años, mi padre estaba en la búsqueda de su desarrollo personal y espiritual y estaba probando de todo, probó meditación trascendental, análisis transaccional, dianética, el método Silva de control mental, muchas cosas. Yo tenía 10, 12 años y me estaba pasando libros, me enseñaba cosas y una de las cosas que me enseñó fue el método Silva de control mental, que a esa edad me convenció de que mi mente podía ser más poderosa, que si yo aprendí algunas técnicas podía ser más listo, tener mejor memoria, más rápido, mejor que gente que no le dedica el tiempo a entrenar su mente. Y aprendí técnicas de memoria que me ayudaron en la escuela, aprendí técnicas que me ayudaron a quitarme un dolor de cabeza con un vaso de agua y hasta técnicas para viajar con la mente, que esto es una historia que a mí me sorprendió, que en alguna ocasión un amigo se le acercó y le dijo, oye, ¿tú qué andas en esas cosas esotéricas y raras y para psicología y todo esto que te has metido? ¿Me podrás ayudar? Nuestro hijo adolescente se fue de la casa y no lo encontramos por ningún lado, estamos preocupadísimos. Y mi papá le dijo a su amigo, bueno, pues no sé, déjame hacer un ejercicio con Guillermo y te platico cómo me va. Y básicamente lo que hizo mi papá fue llevarme a lo que en el método Silva se llama el nivel alfa, que es bajar la frecuencia cerebral, donde tenemos mayor acceso a nuestras capacidades mentales, y me pidió que me imaginara a este chico de, no sé, tenía 15, 16 años, que me lo imaginara yo y que tratara de ver dónde estaba. Y entonces yo empecé a describirle a mi padre las imágenes que se me vinieron a la cabeza, que en donde describí, pues, una casa del color que estaba pintada, la fachada, con una reja blanca, empecé a describir la sala adentro, y dije que, pues, ahí lo veo, ahí lo veo sentado viendo la televisión, está con dos adultos, con un hombre, con una mujer, describí cómo eran estas personas, y le di toda la descripción de muebles de la casa, de lo que veía. Y después mi papá fue a decírselo a su amigo, y el amigo, pues, casi, casi se infarta, y se quedó en shock, de que, oye, estás describiendo la casa de la tía que vive en Guadalajara y que no vemos desde hace años, porque es una tía lejana. Y se lanzaron a Guadalajara y ahí estaba el hijo adolescente que se había fugado de la casa y se había ido a buscar a la tía lejana y a quedarse en la casa de la tía. Entonces, ya se podrán imaginar que con esta experiencia, pues, me sentía yo superhéroe, ¿no? Y dije, qué bárbaro, pues, esto de los poderes mentales definitivamente funciona, ¿no? Y puedo lograr grandes cosas con el manejo de mi mente. Pero lo más importante es que crecí fascinado con lo que la mente puede hacer y cómo podemos usarla para desarrollarnos a nosotros mismos. Entonces, básicamente, me enamoré del tema del crecimiento personal, el crecimiento espiritual, y quedé convencido de que podemos entrenar nuestras mentes. Después tuve que escoger una profesión y me decidí por ciencias de la computación y administración de empresas, y por los siguientes 30 años hice una carrera ejecutiva en el mundo de las tecnologías de información. No me arrepiento, trabajé para una gran empresa como Microsoft, que digo que fue mi principal universidad, 10 años con ellos, donde aprendí de ventas, de mercadeo, de liderazgo, y muchas cosas muy, muy útiles. Pero en todos esos años que estaba yo haciendo esta carrera ejecutiva, muchas cosas no estaban funcionando. Durante estos 30 años de mi vida, me volví un workahólico, todo era trabajar, trabajar, trabajar. Me divorcié dos veces, a veces me sentí atrapado en trabajos que no siempre me gustaban. Estaba sufriéndole para encontrar un propósito a mi vida. Y yo sabía, como muchos de ustedes, que tenía otras cualidades, otros regalos que le podía dar al mundo a la gente, ayudándola. Y estaba frustrado también de seguir pedaleándole, digamos, para la abundancia financiera, desesperado, pensando en darme por vencido, apagando incendios todo el tiempo, no sabiendo y no haciendo de la vida lo que yo quería. Entonces empecé a intentar diferentes cosas, como cursos, terapia, retiros, y seguía sintiendo que nada funcionaba. Pero al mismo tiempo me pasaba esto que les decía yo, de ser un coach natural. La gente se me acercaba y me pedía consejos. Oye, ¿tú qué lees tanto? Que estás en estos cursos. Me tomaban como su confidente, me pedían consejos, tal vez porque me veían metido en tantos cursos o leyendo tanto, para que los ayudara con soluciones a sus problemas. Y entonces me di cuenta que lo que realmente me estaba faltando es empezar la búsqueda dentro de mí. Todavía no me había dado cuenta que lo que detenía desarrollar todo mi potencial, era que tenía yo el miedo de invertir el tiempo, el dinero, el esfuerzo, en empezar conmigo mismo y de empezar con un proceso estructurado de autodescubrimiento, encontrando y cambiando mis creencias limitantes, diseñando mis propias soluciones, acerca de cómo mejorar mis fortalezas, cómo eliminar mis debilidades o reducirlas, y cómo hacerla más con todo eso. Y la verdad es que pues esa transformación personal implicaba recursos y yo tenía que, tenía miedo a invertir, estaba dudoso y con miedo de invertir. Cuando yo me encontré con el coaching en el 2008, me daba miedo invertir más de dos mil dólares para hacer un programa de una certificación de coaching en aquella época. Sin embargo, les puedo decir que encontrar el coaching y adquirir habilidades profesionales de coaching fue la mejor inversión que pude hacer en mi vida, porque me encontré cómo reactivar habilidades naturales de intuición, de comunicación, y cómo mis experiencias podrían beneficiar a otros, a transformar sus vidas sin decirles lo que tienen que hacer, con las técnicas de las preguntas poderosas. Y además fue la manera en la que yo primero fui a través de una experiencia de transformación personal que cambió mi vida. Y pude regresar a lo que me gustaba. Y esta foto es mi, es una foto mía en tercer año de secundaria, en la secundaria número 15, secundaria de gobierno en México, en Popotla, en frente del ex colegio militar, donde mi actividad favorita en la secundaria era hablar en público. Y de hecho, la anécdota es que en el tercer año era yo tan buen estudiante que la maestra de historia y la escuela me dio como reconocimiento el hacerme el abanderado de la escolta. Y para mí fue un desastre, una tragedia. Fui a hablar con la maestra y le dije, maestra, no quiero ser irrespetuoso, no quiero ser este malagradecido, pero lo peor que puedo hacerme es ponerme a cargar la bandera cuando a mí lo que me gusta es estar enfrente del micrófono. Si estoy en la escolta no voy a poder estar hablando y dirigiendo la ceremonia o dando un discurso. Afortunadamente me hizo caso y me regresó. Y bueno, hoy en día esa es una de mis actividades. Como conferencista global, lo que soy ahora es un coach ejecutivo exitoso que ha ayudado a cientos de líderes en organizaciones, que he creado los recursos para realizar mi pasión de viajar por el mundo, visitaba más de 60 países, tengo un negocio que ya me permitió dar cinco carreras universitarias a mis hijos, pero que además me paga con esa invaluable satisfacción de ver a otros moverse de lo que son a lo que quieren ser, de lo que vimos en el coaching, del estado presente al estado deseado. Entonces en esta presentación lo que les quiero compartir es los tres secretos, tres secretos que he encontrado en más de 12 años como coach, que son piezas fundamentales para transformar vidas y también les voy a compartir las trampas, las frustraciones en las que yo caí en esta búsqueda de lo que era el coaching y cómo salir de ellas y cómo aprenderlo con una certificación. Algo con lo que quizás se puedan identificar, que a mí me pasó, es que a lo mejor eres alguien que está en un trabajo que no te gusta y está sufriendo para encontrar tu propósito en la vida y vas a trabajar todos los días odiando el trabajo, no gustándote el trabajo, no haciendo la actividad que te llena. También puede ser que estés cansado ya como me pasó, de apagar incendios, de buscar soluciones para mejorar tus emociones, para mejorar tu vida, para mejorar tus finanzas que no te están funcionando. O a lo mejor estás con un temor de que dices, como que vine al mundo a hacer algo más, como que no estoy desarrollando todo mi potencial por estas ideas limitantes que tengo. O a lo mejor estás en una edad donde te estás retirando, donde estás pensando en cambiar, cambiar de carrera y dices todavía me siento, todavía me siento como que todavía puedo dar, no, no estoy listo para para colgar la toalla, todavía me siento productivo y sin embargo siento que no me he realizado, puedo hacer más cosas. Estas cosas me pasaron a mí y generalmente a algunos de nuestros participantes les pasa una o muchas de estas. Si te está pasando, te digo, bueno, nuevamente, bienvenidos futuros coaches porque si estás en esta presentación, caes en alguna de estas tres categorías. O quieres iniciar tu negocio de coaching para hacer dinero con el coaching, o quieres habilidades profesionales de coaching que te van a ser mejor líder, mejor gerente, mejor dueño de tu empresa, o quieres una herramienta de desarrollo personal que sí te funcione para mejorar como persona, para superar problemas personales, para establecer mejores relaciones con tu familia, con tus seres queridos, etcétera. Entonces, si estás en algunas de estos tres, bienvenido, si no estás en alguna de estos tres, te equivocaste webinar, te puedes salir, no hay problema, pero generalmente están en algunas de estas tres categorías. Ahora, yo cuando me encontré con el coaching, caí en algunas trampas. Mi primer encuentro fue una franquicia en el año 2009, que me encontré una franquicia, que el nombre de la franquicia lleva la palabra coach o coaching, y les predí informes porque yo estaba pensando iniciar un negocio. Me invitaron a un desayuno y salí frustradísimo, bueno, enojado primero, y sintiéndome engañado, porque el desayuno fue para decirme, invierte sesenta mil dólares en la franquicia, te entrenamos dos semanas como consultor de pequeños negocios, y luego vas a ayudar a pequeños negocios con consultoría de negocios, les vas a cobrar mil quinientos dólares de igual a mensual, y nos vas a pagar como regalía el equivalente a un cliente. Y yo me sentí, como digo, enojado, engañado, me decepcioné del coaching, y yo pensé que era algo diferente, y resulta que es consultaría, consultoría de negocios disfrazada con la palabra coaching. Yo ya soy consultor, no necesito pagar sesenta mil dólares, no necesito aprender a ser consultor. En esa época yo ya era consultor de negocios. Entonces estaba decepcionado, pero afortunadamente, después conocí a, en mis contactos de LinkedIn, a una gran amiga, también coach de la International Coaching Community, que tenía en su, en su perfil certificada por la ICC, certificada por otra escuela de coaching en Europa, otra en Estados Unidos, y esta tiene que saber de coaching. Le dije, oye, explícame, por favor, de qué se trata el coaching. Y nos fuimos a comer, y me estuvo platicando de qué se trataba exactamente el coaching, y al final, cuando estábamos en el cafecito y el postre, me dice, lo vas a entender mejor si te hago una demo. ¿Estás dispuesto a que te coache unos 15, 20 minutos? Yo dije, sí, claro. Y en ese momento yo era director general de una empresa, estaba tratando de meter una nueva línea de productos y necesitaba que los dueños de la empresa me aprobaran un presupuesto de mercadeo. Y le empecé a platicar, a contestar sus preguntas de lo que quería hacer, y me empezó a hacer unas preguntas que me sentí que me iban poniendo contra la pared, porque me dijo, bueno, ¿qué tienes que hacer? Pues un plan para que me autoricen la inversión. Ok, ¿qué tiene que llevar tu plan? Tal, tal y tal cosa. ¿Cuánto te lleva hacerlo? Pues yo creo que unas 20 horas. ¿Cuánto le puedes dedicar al día a este plan? Bueno, si reacomodo mi agenda, yo creo que una hora al día. Entonces, ¿podrías tenerlo en 20 días y le dedicas una hora diaria? Sí, podría tenerlo en 20 días. ¿Y con qué tendrías que empezar? Entonces, me hizo una serie de preguntas en donde todas las respuestas ya las tenía yo, donde dije, bueno, me sentí presionado, me sentí contra la pared, un poco así como arrinconado, pero dije, oye, qué bien, en 15, 20 minutos me hizo definir exactamente qué quiero, lo que tengo que hacer, cómo empezar, y lo que voy a hacer mañana, y que en 20 días le tengo que avisar que ya está terminado el plan, y que ya lo acabé porque le dediqué la hora diaria. Y que está maravilloso esto, oye, esto sí me gustó, ¿dónde lo aprendo? Y ella nunca me dijo lo que tenía que hacer, nunca me dijo cómo hacer el plan, nunca me dio soluciones, me dio preguntas poderosas del coach. Entonces, ella me recomendó la ICC como la mejor escuela para hacerlo, y entonces es que me decidí a certificarme como coach. Entonces, a veces lo que nos pasa cuando estamos buscando programas de desarrollo humano, desarrollo personal, o cuando estamos buscando inclusive una certificación de coaching, es que a veces nos sentimos frustrados de entender, yo sé que mucha gente está ahorita un poco frustrada de entender, ¿qué es exactamente eso del coaching? Porque ahora hay tantas ofertas y todo mundo es coach, ¿y de qué se trata? Entonces, tenemos frustración, tenemos temor de meternos al coaching a veces, estamos confundidos de tantas definiciones y ver cosas muy caras en coaching, cosas súper baratas en coaching, y tantas escuelas que ya no sabemos dónde invertir, y realmente cómo le vamos a hacer para lograr lo que queremos hacer con todo esto. Entonces, hoy les voy a compartir los tres secretos de cómo funciona el coaching, cómo funciona ser coach profesional, cómo funciona ayudar a la gente, y antes de cada secreto, simplemente les voy a poner un clip muy rapidito de nuestros graduados, porque nuestros graduados les van a compartir lo que ha sido para sus vidas aprender coaching y lo que significa tener, no importa qué te dediques, las habilidades profesionales de coaching. Vamos a empezar con Judit de nuestra generación de Miami. Hola, mi nombre es Judit Atié, soy enseñadora gráfica, y lo único que les puedo decir es que este curso es algo que todo el mundo debería tomar. Nunca pensé en aprender tanto en este tiempo, en cuatro meses, aprendí acerca de mí, aprendí de cómo puedo ayudar, crecí muchísimo como persona, ahora mi manera de pensar es diferente, hablo diferente, aprende uno tantas cosas tan hermosas que te dejan tanto y creces tanto que la verdad es algo que lo deben tomar. Entonces déjenme darles el primer secreto, pero antes del primer secreto les voy a dar la primer mentira que a veces recibimos. La primer mentira que a veces recibimos en el coaching es que necesitamos muchas herramientas y un programa que nos dé mucha teoría y que nos dé muchos conceptos acerca del coaching. Es cierto, hay que aprender teoría, hay que aprender conceptos, hay que aprender herramientas, pero no es lo que nos va a hacer buenos coaches y no es lo que caracteriza a un buen programa de coaching. El primer secreto es el que no se trata realmente de las herramientas, se trata de reactivar capacidades humanas fundamentales que ya tienes, que ya o ya tuviste y que a veces has dejado de usar o que tienes que recordar cómo usarlas. Entonces, cosas como la intuición, la escucha, el mindfulness que se puede traducir como atención plena, presencia y aceptación, son las cosas que vamos a poder desempolvar y usar en nuestro coaching para ayudar mejor a las personas. El escuchar mejor, el tener una mejor antena para la intuición, el poder dar más presencia, el poder ser un mejor rebotador de ideas para la persona, flexibilidad ante todo lo que nos está pasando con los clientes, todo eso son cosas que son las que realmente van a dar el éxito en el coaching. Las herramientas hay que aprenderlas, las enseñamos y de hecho enseñamos en nuestro programa cómo las herramientas pueden ser flexibles, cómo puedes extenderlas, adaptarlas, cómo una vez que entiendes el concepto hasta tú te puedes inventar nuevas herramientas, pero lo importante es entender esto. Y para cada secreto que les voy a presentar el día de hoy, les voy a dar un concepto adicional de coaching que les puede ayudar, una herramienta útil que se puedan llevar ya desde hoy. Y para el secreto uno, les voy a dar la herramienta de la mente de principiante que aunque la habíamos visto ligeramente en el reto, recordarles que la mente de principiante viene de esta frase de Shunryu Suzuki que me parece muy buena, dice en la mente de principiante hay muchas posibilidades, en la mente de experto hay muy pocas. Cuando aplicamos esto a las conversaciones dijimos tengo que llegar con la mentalidad de que esta es una nueva persona, pero también puedo llegar yo a cualquier cosa con la mentalidad de que no soy el experto, aunque lo sea, y con eso estar mucho más abierta a mi mente al aprendizaje, a las posibilidades, al descubrimiento. Cuando pensamos que cada día es verdaderamente un nuevo día, no un día repetido, cuando pensamos que verdaderamente un encuentro con una persona es un nuevo encuentro, no es la misma persona, ya cambió de ayer a hoy, es otra persona. Todo esto nos ayuda a estar ejerciendo la mente de principiante como herramienta súper útil y herramienta que también puede ayudarnos cuando estamos ayudando a clientes, el hacerles las preguntas que los lleven a a la mente de principiante, ¿no? Oye, ¿qué pasaría si te imaginas que es una nueva persona? O ¿qué pasaría si haces un borrón y cuenta nueva? O ¿cómo podrías tener, rearrancar la relación? Hay tantas maneras de promover esto que pueden ayudar a la gente. Vamos a nuestro segundo clip. Mi nombre es Pérez Nacionales, soy directora de DAR Consultores y acabo de terminar la certificación de coach. Estoy agradecida y realmente convencida que es la mejor estrategia para poder alcanzar nuestros sueños. Quisiera invitar a todos a que puedan conocerla, a que se explore, se den la oportunidad de primero trabajar consigo mismo para poder conseguir la oportunidad de ayudar a los demás y realmente conseguir o demostrarse a sí mismo que la felicidad está cuando uno puede ayudar a otros. Y la mentira para el secreto número dos es que necesita saber muchas cosas y tener mucha experiencia para poder ayudar a la gente. Fíjense, una información equivocada o una percepción equivocada es que a veces ustedes pueden pensar, bueno, ¿cómo voy a ser coach de negocio de vida si mi vida ha estado tan fácil, no? A lo mejor no he tenido las grandes dificultades o los grandes aprendizajes. O ¿cómo voy a ser coach de negocio y ayudar a alguien con sus empresas si nunca he tenido un negocio yo? O ¿cómo voy a ser coach ejecutivo si no he sido nunca un ejecutivo? A veces pensamos que tenemos que tener la experiencia para poder ayudar a la gente o saber muchas cosas al respecto de ese tema. Pero el secreto número dos es que solo tienes que desaprender cómo ayudar a la gente para liberar su potencial para resultados. ¿Y a qué me refiero con esto? A que como seres humanos tenemos ya una inercia en nuestra manera de ayudar que tenemos que romper. Esta inercia viene de años y años de práctica de nuestro cerebro donde escuchas el problema de alguien, alguien que te pide ayuda o un amigo, un familiar, te presenta su problema y no te das cuenta porque no tenemos bien activado el observador, no te das cuenta que lo que haces es que tu cerebro se va de inmediato al yo le llamo a los archivos, ¿no? Se van los archivos. Entonces, a ver, ¿qué sabemos de ese tema? ¿Qué experiencias hemos tenido similares? ¿Qué conocimiento tenemos alrededor de esto? Y con todo eso arma una respuesta y entonces le decimos, ¿sabes qué? Lo que tienes que hacer es tal cosa y entonces prescribimos el consejo. O le decimos a alguien, no, yo en zapato lo que haría sería esto y expresamos nuestra solución. Cuando te conviertes en coach profesional o adquieres habilidades profesionales de coaching, lo que vas a hacer es reentrenar a tu cerebro a no tener esta reacción, a no hacer este proceso. Vas a escuchar lo que contesta la persona, vas a escuchar lo que la persona te plantea, la persona que te está pidiendo ayuda y yo bromeo en que tengo a un genio aquí, a mi ayudante que es un genio y en ese momento cuando escucho a la persona le voy a decir a mi ayudante, no, 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 ni corras, no te vayas a los archivos, no necesito la experiencia de Guillermo, no necesito los conocimientos de Guillermo, no necesito nada de eso. Vamos a escuchar a esta persona y vamos a darle una pregunta que le sirva. Y esa es una manera totalmente diferente de ayudar. Entonces las personas que pasan por nuestro programa están pasando básicamente por un reentrenamiento de su cerebro para ayudar de una manera diferente, ayudar con preguntas en lugar de ayudar con respuestas y soluciones. Y eso es lo que ha hecho que el coaching sea tan popular y que dé tantos resultados. Porque cuando tú me das tu solución y tu respuesta, tal vez no estás entendiendo todo el problema. Nadie sabe mi problema mejor que yo, nadie lo entiende mejor que yo. Entonces tu solución no me va a servir. O si la intento y no me funciona, te voy a poder echar la culpa y te voy a poder decir, ah, bueno, es que no me entendió bien o me dio una solución que no funciona. Pero cuando me haces preguntas y yo genero mi propia solución, entonces mi nivel de convicción, mi nivel de compromiso se elevan y voy a hacer que funcione esa solución. Y si no me funciona, voy a tener que generar otra o voy a ver cómo le hago. Pero no puedo echarte la culpa, no puedo echarle la culpa al consultor o al terapeuta o al consejero. Yo lo generé. No le puedo echar la culpa al coach porque el coach no me da solución. Me ayudó a generar mi solución y ahora yo tengo que hacer que funcione o buscarme otra mejor. Entonces, esta es una manera muy diferente de ayudar, que eleva los resultados, eleva el llegar a la ejecución exitosa de las metas y por eso el coaching se ha hecho tan popular y por eso es que también sirve en todo, no importa qué te dediques. Entonces, para el secreto número dos, te quiero dar como una herramienta muy concreta que te lleves el día de hoy, el de la atención completa a la persona. Esto es algo que le enseño a mis estudiantes de la certificación internacional. Cuando tú tengas una plática con alguien que vas a ayudar o también lo puedes usar para las conversaciones difíciles. Cuando tengas una plática, planta tu idea, planta una idea en tu cerebro, planta la idea de que tienes 30 o 60 minutos con la persona más interesante del mundo y entonces no me quiero perder nada. Vas a ser el que habla menos porque estás con la persona más interesante del mundo. Lo que quieres hacer es escuchar lo que tiene que decir. Es la persona más interesante del mundo. No quieres perderte sus expresiones faciales, no quieres perderte su lenguaje corporal. Y la otra herramienta que te voy a dar súper útil para esto es, recuerda, yo no soy quien resuelve esta situación. Los coaches tienen plantada esta idea en su cabeza cuando ayudan. Yo no resuelvo tu situación. Te ayudo a resolver tu situación, pero yo no la resuelvo. Y eso permite que pongas a descansar al ayudante, al genio que no corra los archivos y que ayudes a esta persona de una manera diferente, mucho más efectiva y mejor en lo que le va a traer como resultados. Vamos a nuestro tercer clip. Hola, mi nombre es Víctor Álvarez. Tengo de Felgo Energy Solutions. Inicialmente vine buscando herramientas de liderazgo y comunicación. Me llevo muchas cosas aparte de esas herramientas que venía buscando. Lo que pienso de Impact Coaching Solutions es que tienen un gran compromiso dentro y fuera del aula. Nos ayudaron mucho, inclusive, a estudiar en sesiones fuera de aula. Y bueno, la verdad fue una gran certificación para mí. Entonces, ¿cuál es la mentira del secreto número tres? La mentira del secreto número tres es que a veces nos dicen, no, no hay manera de que tú inicies un negocio, que te hagas coach o que tengas un negocio de coaching. No tienes lo que se necesita. Y nos y hasta nos avienten a la mejor una de nuestras creencias limitantes. No, no eres bueno para los negocios o no eres bueno para las matemáticas o no eres bueno para socializar, lo que sea. Es la mentira porque realmente el secreto número tres es que la mejor estrategia para una exitosa transformación personal de coaching y un negocio rentable empieza contigo. Miren, la la el comentario número uno testimonial que nos da la gente cuando sale de nuestro programa es wow, pensé que esto era venir a aprender herramientas, planillas, preguntas para ayudar a la gente. Y la gran sorpresa que me llevé es que primero era una transformación personal. Primero tenía que cambiar mi manera de pensar, tenía que cambiar mi manera de hablar, cambiar mi manera de ponerle atención al lenguaje de la gente, cambiar mi manera de ejecutar. Y este esa transformación es la gran sorpresa que se llevan los participantes. Cuando tú logras transformarte, quedas equipado además para ayudar a otros a poder transformarse. Entonces lo que necesitas realmente es una transformación primero personal, estar consciente de tus estados mentales primitivos, de tu diálogo interno, de tus creencias limitantes, poder romper esas cadenas que están deteniendo tu potencial ilimitado. Ser un cliente también para resolver tus propios asuntos con coaching. En nuestro programa, parte de tus prácticas es que vas a ser cliente de un coach durante siete sesiones para mejorar lo que quieras mejorar. Practicar para dominar las técnicas. Se trata de desarrollar la capacidad de rediseñar tu cerebro y establecer las actitudes cambiando cómo piensas, cómo hablas, cómo actúas. Y una vez que pasa, como dice mi socia y esposa María, dice, no se puede ser coach más que 24-7, como dice, ¿no? 24 horas, siete días a la semana. No lo puedes prender y apagar. Una vez que pasas por esa transformación, siempre eres coach. Le vas a poner atención a las pláticas de manera diferente, aunque no estés coachando. A las conversaciones en tu familia, a las conversaciones con los amigos. Y además vas a estar modelando el comportamiento para otros y para la gente que amas. La herramienta que les quiero dejar para ese tercer secreto es un par de preguntas poderosas que les puedan ayudar. La pregunta de, bueno, ¿qué es lo que quieres lograr? Ahora que te has acercado a herramientas de coaching y estás viendo su poder, ¿qué quieres hacer con ellas? ¿Qué es lo que puedes lograr con ellas? Y la otra pregunta, ¿cuál es el regalo único que tú has considerado que la vida ya te dio y que puedes usar para ayudar a los demás? ¿Cuál es ese regalo único? ¿Cómo lo puedes ejercer mejor? Y estas dos preguntas te pueden ayudar a darte cuenta que la transformación personal es lo más importante que puedes hacer. Les quiero dar unos comentarios muy importantes de cierre, pero antes vamos a escuchar un último clip de una de nuestras graduadas. Mi nombre es Victoria Basal, soy diseñadora gráfica industrial y web y futura coach. Este curso fue maravilloso, me enseñó muchas cosas de la vida, me llevó aprendizajes, me llevó experiencias, me llevó amistades, me llevó coaching, me llevó a aprender, a escuchar, a ver, a verme a mí y a seguir siendo yo, teniendo más respuestas positivas, ayudando a la gente, que es lo que a mí me gusta. Muchas gracias, Guillermo y María, experiencia espectacular y ojalá mucha gente pudiera hacerlo. Bueno, entonces los secretos que vimos es que no se trata realmente de las herramientas, aunque hay que aprenderlas, sino de reactivar nuestras capacidades humanas fundamentales. Vimos que se tiene que desaprender la manera de ayudar para verdaderamente liberar el potencial para resultados de la gente y vimos que la mejor estrategia para una exitosa transformación de coaching y un negocio rentable de coaching o no de coaching empieza contigo. Entonces les voy a pedir que como cierre, hagamos una pequeña visualización y les voy a pedir que cierren sus ojos. Cierra tus ojos e imagínate en esta visualización que eres una persona que opera diferente en el mundo, que eres una persona que estás ya certificada como un coach profesional certificado, que eres una persona que tiene un negocio que te da libertad financiera, donde trabajas como tú te organizes con la gente que tú quieras, los días que tú quieras, las manejas tu tiempo, el cuándo, cómo y dónde trabajas, y que además estás en esta profesión, en este trabajo, en el cual estás contribuyendo y agregando valor en cualquier época de tu vida a la gente que ayudas. Imagínate todo esto y siente, ¿cómo se siente? Si tienes la pasión por ayudar a la gente, que la tiene la mayoría de la gente que se acerca a esto, te sientes bien de poder decir, bueno, cuento con estos conocimientos, opero de manera diferente, ayudo a la gente y además de ayudar a la gente genero abundancia para mí, tanto espiritual como financiera, por esta satisfacción de ayudar y por lo que cobro por mis servicios también, si decides ser un coach profesional. Ahora, ¿qué pasa si no lo haces? Bueno, abre tus ojos, esto es lo que lo que te pedí imaginar, pero ¿qué pasa si no lo haces? Lo que pasa es que vas a continuar tal vez intentando soluciones que no funcionan, no te vas a comprobar que puedes ser un coach extraordinario, va, tu sueño va a seguir siendo un sueño, lo que hace el coaching es convertir los sueños en realidades, pero quizás el sueño de tener tu propio negocio va a seguir siendo un sueño, vas a perder la oportunidad de encontrar libertad y abundancia, tanto de tiempo como de dinero, y a tu vida le va a seguir faltando algo, no vas a seguir con eso de pues como que falta la plenitud, falta el continuar contribuyendo al bienestar de los demás con algo. Entonces, ¿cómo funciona nuestro programa? Lo que nosotros le enseñamos a la gente es cómo cambiar sus actitudes, cómo crecer coachándose a sí mismos y a otros, y cómo crecer la vida y el trabajo ideal que han imaginado. El error que algunas personas hacen, por la confusión que hay en el mercado, es estar buscando habilidades de coaching y los programas que tienen el mayor número de herramientas, o los programas que son más largos, o algunas universidades ahora están ofreciendo maestrías de coaching o diplomados de coaching, donde desafortunadamente me ha tocado platicar con participantes que me dicen, pues aprendo muchísima teoría, pero no sé coachear. Hay programas que te enseñan la teoría del coaching, pero no te enseñan a coachear, y lo importante es poder llevar esto a la realidad ayudando con coaching a las personas. Entonces, un error es enfocarse demasiado a los contenidos y a las herramientas, y perderse el programa que se dedica más a la esencia del coaching, y a esto que les decía yo, de recuperar nuestras capacidades humanas fundamentales. En la ICC se definieron, se definieron ocho competencias profesionales del coaching, que es lo que enseña nuestro programa. Es aprender a establecer rapor y confianza con la persona que vas a ayudar, a la colección de la herramienta más importante del coaching, que son las preguntas poderosas, mejorar nuestra intuición y escucha, ser buenos en ayudar a la gente a clarificar sus metas y sus valores, el ser un espejo para los clientes dando y recibiendo retroalimentación, el hacer el manejo efectivo de tareas, porque cada sesión de coaching le ayudas a la persona a que defina tareas y que la sesión, la siguiente sesión vas a revisar cómo le fue con esas tareas, y también a lo que es el cambio de esas interferencias que veríamos, ¿no? Cambiar perspectivas limitadas o creencias limitantes o malos hábitos a lo que verdaderamente empodera a la gente. ¿Cuáles son los beneficios de esto? Primero que nada, una transformación personal, una metodología integral, porque hay muchos métodos de coaching y los fundadores de la International Coaching Community lo que hicieron fue combinar coaching de comportamiento, coaching ontológico, programación neurolingüística, psicología positiva, el juego interior, y con todo esto crearon una metodología integral de coaching, en donde además tenemos mucha estructura y la experiencia de que los que damos la clase, pues somos coaches profesionales. Tiene validez internacional, la ICC está en todo el mundo, somos 47 trainers en todo el mundo, el programa está en 21 idiomas, se ha dado en más de 60 países, entonces tiene validez internacional. La confianza de que vas a ofrecer un coaching extraordinario, porque verdaderamente vas a aprender a ser coach, y de que los que damos la clase no somos sólo catedráticos teóricos, somos, tenemos nuestro negocio de coaching, estamos coachando gente toda la semana, y por lo tanto toda esa experiencia de coachar problemáticas, ayudar a la gente a llegar a sus estados deseados, la traemos como parte de la riqueza que tiene el programa. Nuestra metodología incluye esto que les decía de desaprender cómo ayudar, hay mucha práctica dentro y fuera de clase, no son clases pregrabadas, muchos programas, cuidado, les ofrecen clases pregrabadas, nosotros hacemos el programa en vivo, nos reunimos en sala Zoom, como lo estamos haciendo ahora, y es un programa en vivo, con mucha práctica dentro y fuera de clase, leemos cuatro libros a lo largo del programa, y se hacen reportes de libros, hay grupos de estudio para revisar el contenido de esos libros, y también hay mucha práctica externa, tienes que ser cliente de alguien de la clase, coach de alguien de la clase, y también tienes que ser coach de alguien más, por lo menos una persona más, para empezar a practicar tus habilidades de coaching, y como dije, los trainers estamos trabajando todo el tiempo como coaches activos, somos dueños de negocio, compartimos mucho también de lo que es arrancar un negocio de coaching. Los resultados que ofrecemos y entregables de este programa, pues es una fórmula para mejorar estas capacidades humanas que les decía, tu autoconocimiento de tus estilos de comunicación, algunos webinars del mercadeo de coaching, otros webinars de herramientas como coach metrics, y de cómo tener procesos de coaching ejecutivo exitosos, y hay un grupo de apoyo y aprendizaje que se, que está constantemente apoyando. Al final, tu perfil queda registrado en el directorio de coaches de la ICC, como un profesional del coaching. Todo esto, si lo sumáramos, valdría más de 13 mil dólares. Los grupos son en horario muy fácil, el próximo grupo que tenemos inicia el 19 de septiembre, va a iniciar el 19 de septiembre y terminar el 9 de enero, con un par de semanas o una semana de descanso en diciembre. Como dije, las clases son en vivo, y las clases son los martes y jueves. Tenemos dos grupos por iniciar el 19 de septiembre. Algunas personas les queda muy cómodo hacerlo cuando los chicos están en la escuela, y de 10 a 12 de la mañana vamos a tener un grupo. A otras personas les queda mejor al final del día, y lo, y tenemos saliendo de trabajar, y tenemos otro grupo que va a ser de las 6 a las 8 de la noche, ambos hora de México. También estamos regresando a clases presenciales, si quieren tomarlo en vivo, y sé que en este, en este último grupo hubo mucha gente de Querétaro. El grupo de Querétaro lo vamos a hacer en tres fines de semana. Clases de sol a sol, de 9 de la mañana, 7 de la noche, viernes, sábado y domingo. Lo hacemos del 13 al 15 de octubre, luego nos reunimos del 10 al 12 de noviembre, y cerramos viernes y sábado, el 8 y 9 de diciembre. Son 8 días de clase completa, lo que nos da 60 y tantas horas de clase, para revisar todos los conceptos y herramientas del coaching, y tener mucha práctica también dentro de clase. Con todo esto, a lo mejor dices, está muy bonito, pero yo no estoy lista, o yo no estoy listo. Y muchas veces decimos, no estoy listo porque necesito más conocimientos de negocios, o necesito más experiencia profesional, o soy muy joven. Recibimos en la certificación gente desde, hemos recibido creo que desde los 25, 23 años, gente que le ha sido muy útil certificarse como coach para lo que están haciendo en sus vidas y en sus carreras. Pero la realidad es que sí estás listo porque no necesitas saber el cómo para saber el qué. El qué es tu meta. Quieres ser coach profesional, quieres ayudar a la gente con estas técnicas, el cómo te lo vamos a dar nosotros, y no se requiere esa experiencia. Lo que, los requisitos para ser coach profesional es que tengas una pasión por ayudar a la gente, y que tengas capacidad de tomar clases a nivel universitario, porque esto es como una maestría, como un diplomado. Son las únicas dos cosas. Lo demás, nosotros te lo damos. También puedes pensar que no estás listo porque pues tengo que evaluar opciones, veo programas de todo precio, hay programas regalados y de 500 dólares y de 10 mil dólares. Entonces, ¿cuál es el bueno? Lo que necesitas es tener un programa de calidad con trainers que tienen ojos experimentados, que te van a ver en acción, que te van a dar los ajustes que tienes que hacer para llevar tu coaching al siguiente nivel. También puedes pensar que no estás listo porque dices, pues, no estoy preparado, no tengo el tiempo o no tengo el dinero. Bueno, pero aquí déjame decirte, si tus metas no te espantan, no pueden crecerte. ¿Se acuerdan cuando les conté mi historia? Yo estaba espantado de invertir más de dos mil dólares, estaba espantado de invertir el tiempo que requería, porque a veces tenemos metas que espantan, pero si las metas no me están espantando, entonces no son metas que me van a crecer. Y hacerse coach es una meta que sin duda te va a crecer y que sin duda puede crear algo de miedo al principio, algo de espantarse por la inversión que requiere de esfuerzo, de tiempo y de dinero. Pero les voy a decir, estás listo porque todo esto ya lo tienes. Ahora déjenme darles como cierre los detalles rápidamente de nuestro programa. El programa incluye la certificación internacional de coaching que compite con certificaciones que en los Estados Unidos las venden entre ocho mil y veinte mil dólares universidades, o sea, desde muy alto nivel. Damos una prueba de estilos de personalidad que se llama personalisis. Les damos un webinar para entender esa prueba de personalidad. Incluimos algunos webinars adicionales de mercadeo y coaching. Les damos el apoyo de coaches graduados que participan como staff coaches para dar el apoyo dentro y fuera de clase. Te incluimos en el directorio de la International Coaching Community. Manejamos educación continua también con webinars gratuitos y actividades que hacemos después de la graduación. Todo esto es con lo que llego a este valor de doce mil doscientos dólares. Adicionalmente, hacemos una sesión de medio programa de coaching donde vas a estar una hora con un coach profesional y una sesión de fin de programa de también donde vas a estar otra hora con un coach profesional. Coaches de un calibre de quinientos dólares la hora. Entonces, ahí tienes otros mil dólares de beneficio. Además, nosotros somos súper abiertos en compartir también nuestros secretos de cómo nuestro negocio Impact Coaching Solutions fue construido o está siendo construido. Llevamos doce años con la empresa y también nuestros secretos y recursos exclusivos de marca personal, de cómo hablar mejor en público, de cómo escribir un libro, de diseñadores gráficos que nos ayudan, webmasters que nos ayudan. Todo este tipo de cosas que te pueden ayudar también en el arranque de un negocio. Entonces, todo esto no tiene valor, no hay manera de ponerle precio. Por eso les decía que todo esto llega a los trece mil doscientos treinta dólares que yo les decía. Sin embargo, eso no es lo que ustedes tienen que invertir. La ICC tiene precios regionales. Nosotros tenemos un precio, como dije, competimos, competimos con certificaciones de siete, ocho mil dólares para arriba, pero el precio para residentes de los Estados Unidos y de Europa es de cinco mil novecientos cincuenta dólares. Es el precio que usamos. Nuestra certificación en Japón cuesta diez mil dólares, en Australia cuesta siete mil dólares, en diferentes regiones tiene diferentes precios. Entonces, para residentes de Estados Unidos y de Europa, nosotros la ofrecemos en cinco mil novecientos cincuenta. Somos uno de los pocos trainers en Impact Coaching Solutions que damos el curso tanto en inglés como en español. Si eres bilingüe, te damos los materiales en los dos idiomas porque tal vez quieres coachar tanto en inglés como en español. Y esta es la inversión si vives en Estados Unidos. Pero hemos hecho una reducción de precio especial para ayudar a las comunidades en Caribe y Latinoamérica. Y si eres residente de Caribe o Latinoamérica, el precio baja a tres mil quinientos dólares. O se puede hacer también en una inversión con pagos, en ambos casos. Con pagos, sube un poquito el precio, pero te da la flexibilidad de poder hacer un registro inicial de dos mil doscientos dólares si estás en Estados Unidos o de mil doscientos cincuenta dólares si es que estás en Latinoamérica. Y luego cinco pagos mensuales de ochocientos o de quinientos dólares. Es la manera en la que también facilitamos esto. Ahora, hay dos dos cosas muy interesantes que quiero presentarles que les dije que iba a tener como sorpresa el día de hoy. Número uno es, normalmente nosotros hacemos un precio reducido para los que se inscriben treinta días antes de que empiece el curso. Nuestro curso empieza el diecinueve de septiembre, pero voy a extender una semana y solo hasta el veintiséis de agosto tenemos un descuento especial en pago completo de quinientos cincuenta dólares, por lo que el curso baja a dos mil novecientos cincuenta dólares. Y la otra cosa que les tengo como sorpresa importante el día de hoy es que también vamos a otorgar, esto es completamente nuevo y requiere una entrevista y requiere ciertas condiciones que les voy a comentar en la entrevista, pero estoy ofreciendo el día de hoy tres medias becas con valor de mil setecientos cincuenta dólares para Latinoamérica. Si eres residente de México o Latinoamérica, voy a dar tres medias becas de mil setecientos cincuenta dólares, que es el cincuenta por ciento de la certificación, pero tienes que ir a este enlace bit.ly, bit.ly diagonal Guillermo Reunión, o usar este QR code ahorita con tu teléfono, con la cámara, puedes usar este QR code y hacer una cita conmigo para que nos reunamos, para que me platiques por qué te quieres hacer coach, para que me platiques por qué estás solicitando la beca, y para que yo te platique cuáles son las condiciones de obtener esa beca, y entonces puedas a la mitad del precio ser una de estas tres personas que a mitad del precio pueda iniciar su certificación el diecinueve de septiembre. Entonces, saquenle la foto al QR code para que puedan hacer la cita, copien el enlace si es que lo quieren hacer en su browser, pero hagan la cita conmigo para explorar esta posibilidad de las tres medias becas que estamos otorgando para Latinoamérica. Y quiero cerrar el día de hoy con mis tres mensajes importantes para ti. Número uno, la habilidad más importante que puedes aprender en la vida es facilitar el cambio en ti mismo y en otros. Eso es lo más importante que puedes aprender, no importa cuál es tu negocio, no importa cuál es tu profesión, no importa cuál es tu edad, el facilitar la transformación en ti mismo y en otros, es la habilidad más importante que puedes aprender. Y cuando facilitas estas transformaciones radicales para la gente y para tus clientes, no tienes que preocuparte del negocio nunca más, porque la gente te va a empezar a referir, te va a empezar a recomendar, más gente va a pedir tu ayuda. Esto es algo que poca gente hace y cuando lo logras vas a ser un imán todavía mayor para gente que quiera tu ayuda y que te esté refiriendo buenos clientes. Y por último decirte que no hay decisión buena o mala, la única mala decisión es la indecisión, que es además la fuente de la postergación, de estar procrastinating, de estar retrasando cosas. Entonces yo te invitaría a que digas, esto me interesa, me voy a reunir con Guillermo, lo voy a explorar, voy a ver cómo lo hago realidad. O a que digas, no, esto no es para mí, definitivamente el coaching no es algo que yo quiera profundizar o llevar a otro nivel. Y decide sí o no, no te quedes en medio, porque quedarnos en medio es cuando empezamos a postergar cosas, cuando se convierte en un sueño de años y años que nunca sucede, o cuando seguimos retrasando la inversión en nosotros mismos para lograr lo que queremos lograr. La peor decisión es la indecisión. Entonces el regalo para ustedes el día de hoy es, vea este enlace o al otro que te di, cualquiera de los dos funciona igual, y es para hacer directamente entrar a mi calendario, hacer una reunión de 30 minutos o 60 minutos, en donde podamos revisar tu meta de ser coach, para qué quieres usar estas herramientas, cómo las quieras aplicar. Y yo voy a ser, voy a ser totalmente honesto contigo, algunas personas les he dicho, sabes que por lo que me platicas que quieres hacer con el coaching, no necesitas una certificación, necesitas un buen libro y este es el que te recomiendo. O si te va a ayudar mucho una certificación. En eso somos súper, súper honestos y abiertos en decirte si el programa es para ti o no es para ti, dependiendo de lo que quieres hacer con el coaching. Ya nos pasó una ocasión que alguien quería convertirse en conferencista profesional y estar compartiendo sus conocimientos con gente y todo, y dije bueno, no es para ti este programa, lo que necesitas es un programa de cómo hablar mejor en público, o cómo desarrollar tu negocio de conferencista, pero el coaching funciona de manera diferente. Ahora, algunos coaches combinamos, yo soy por un lado conferencista, donde comparto conocimientos y experiencia, y por otro lado trabajo como coach, en donde no estoy dándole a la gente mis soluciones y mi experiencia, sino los estoy ayudando con preguntas y con técnicas de coaching. Entonces, con esto terminamos nuestra presentación, si hay preguntas, por favor utilicen la sección de preguntas y respuestas, para que podamos dedicar unos minutos. Estoy justamente a los 90 minutos que les dije, pero tengo tiempo de resolver algunas preguntas, si las tienen, y también les quiero compartir como últimas dos láminas, mis datos personales, ahí está nuestro sitio icscoach.com, donde pueden ver detalles de los cursos al final del homepage, también está mi correo electrónico directo para que me escriban, si prefieren hacerlo por correo, y la última lámina para que le saquen fotos a nuestras redes sociales, por favor, tanto de la empresa Impact Coaching Solutions, de nuestra empresa, como mis redes personales, en LinkedIn, en Twitter, en Facebook, en Instagram, en YouTube, para que puedan estar recibiendo todo lo que posteamos de consejos útiles, de herramientas, de libros, de videos, de webinars, de ideas que les puedan ayudar en lo que quieren lograr. Muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy, les agradezco su participación, y los invito, por favor, a que nos paguen el reto invitando a más gente al próximo reto, que es el 11 de septiembre, para que por favor se anoten en reto habilidadescoaching.com, ustedes también se pueden anotar, porque es tema diferente, y un gusto platicar con ustedes en las entrevistas, para que podamos platicar de qué pueden hacer con el coaching. Que tengan un excelente fin de semana, que hagan un excelente fin de semana, y nos vemos muy pronto. Muchas gracias.